Oh my god Oh my fucking god ¿Eh? ¿Qué tal, eh? ¿Qué tal, eh? ¿Eh? ¡Hasta sumado! ¡Hostias! ¡Muerto, porta! ¡Muerto, jungla! ¡Hemos visto cositas con la DIGOLAI! ¡Está bien! ¡Yo soy muy malo! El este más... ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! En barriles. Y me la pega, es que me tiene hasta la polla ese, notas. ¡Porta! ¡Uy, te lo has matao! No, lo has matao tú. ¡Partball, seis subnormal! ¡Fucking dirma, dirma, you motherfucker! ¡Seis subnormal, partball! ¡Yos subnormal! ¿Este le ha fallado el tiro más fácil? ¡Que... buen Dios! ¡Ja, ja, ja! ¡Boooo! No se lo cree ni él A ver, este movimiento a lo mejor a vosotros no os sale ¿vale? Porque esto es parkour Pero parkour avanzado, ¿no? Si yo estoy aquí, vienen para ver, yo me hago algo así, je-pe Algo así ¡Nooo! Yo estoy aquí, entra en B, hago así, 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 tú mira, yo miro tu espalda y tú mírame la mía, o sea, tú mírame a mi derecha, por si se me pega el humo y no lo veo. ¡Está aquí Tense, te lo he dicho! Tense, te digo, mírame mi espalda, por si se me pega el humo y te tiras pa'lante, cabrón. Entra, Ruben. ¡Bit, muerto! Tira, humo larga. ¡Uno, banana! Corta a nadie. Tienes que estar en tickets, chavales. No, en Firebox, muerto. Otro más en jungla. Muerto, tranquilos, aguantad. Es solo. jajaja Yo tengo espalda, nadie's espalda Fientale valecito, te miro. JESÚA You don't try to take the bomb, you don't try to nu for anything, anything Yes Ware, yes, yes, retardate tu p*** madre, ¿Lo has entendido o no? Subnormal Me insultas Me ha salido del alma Me ha salido del alma What do you say? What do you say Blue? I say you fucking idiot Ah perfect perfect Blue Me cago en tus putos santos muertes Vamos a shorty under us ¿Qué diablos los cluches Blas que te comía la polla? Vamos eh Gracias Aguantamos Creo que si Aguantamos Somos rápido poner la WP y me voy para atrás eh Cuidado que me corran Blas Nada me... nada me encanta Cuidado que me corran los ratas Al día que lo hago creo que me lo estoy haciendo El problema es el Hago una frag y ya esta No hago dos frags Es un problema de lado No estas mooteado Más corrido Vengo por aqui me abro Hago asi Muerto tranquilos aguantad Corta Se ha comido la piña Estaba aqui adelantado el tío Es anti balas Sigue El cristal Es que estoy un poco... No he calentado hoy vale Llevo aqui Vale Música 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 Música